Sinceramente ya me cansé Perdí mi tiempo contigo De nada, de nada sirvió Amarte tanto La humildad y la perseverancia Es la clave para llegar a la cima de México ¡Fred y Saberio! ¡Señor! ¡Ya volve! Explícame por qué ya son Me dejaste tú Si lo único que hice era Amarte solo aquí Cuántas veces supliqué, lloré Que no te fueras de mí Pero tarde comprendí contigo Perdí mi tiempo Ya te puedes ir Yo ya me cansé Otro amor encontraré Que me quiera de verdad Mejor que tú Ya no lloraré Menos sufriré Mi dolor se acabará En brazos de otro querer Que te vaya bien ¡Somos los sueños de mi amor! ¡Somos los sueños de mi amor! ¡Somos los sueños de mi amor! ¡Los sueños de mi amor! ¡Somos los sueños de mi amor! Explícame por qué ya son Me dejaste tú Si lo único que hice era amarte solo a ti Cuántas veces supliqué, lloré, que no te fueras de mí Pero tarde comprendí, contigo perdí mi tiempo Ya te puedes ir, yo ya me cansé Otro amor yo encontraré Que me quieras de verdad, mejor que tú Un día no lloraré, menos sufriré Mi dolor se acabará En brazos de otro querer, que te vayas bien Aquí se acaba mi dolor Y como dice, un clavo, saca otro clavo Te puedes ir, yo fingiré Que nunca tuve tu amor No lloraré, resistiré Aunque me muere de dolor Te puedes ir, yo fingiré Que nunca tuve tu amor No lloraré, resistiré Aunque me muere de dolor Para nuestros túngeles Blavi, Wilber y Grover La familia Kismetal Lo muertecita Lo muertecita Lo muertecita, muertecita, muertecita Es tuyo M.T. Sueños de amor Juan橘 Gracias por ver el video Gracias por ver el video.